Música Allá en campos de corriente, frente a un arisco rodeo Engreído un toro pampa, clava en la tierra sus guampas Insultándole a un homero, se hace un claro junto al monte Iniciando hacia aquel duelo, hecho a embestidas y aguampas Y a pezuñas que levantan, el polvo que va hacia el cielo Cuando todo se diluye, como un saldo en la contienda Al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre Y un pampa menos en la hacienda Música 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 Música